Un año más que vamos a llegar, vamos a montarla al festival del mar Otro año más pa' festejar, somos cámara matizona y nadie nos puede parar Otro año más que vamos a llegar, vamos a montarla al festival del mar Un año más pa' alucinar, somos cámara matizona y nadie nos puede parar Taca, 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 el fantame que le mete desde el 97 con la cámara matizona Respete, talento que promete y no andamos con juguetes Compartiendo ahí en el mar con la gente del barrilete El dembow los arrulla y la gente hace bulla Los pintis y sus chavalas también hacen de la suya El sábado de gloria baila la música tuya En cuestión de festivales no hay quien nos sustituya Y letlerolero, talento pinolero, en la matizadera loco somos los primeros Y letlerolero, talento verdadero, y báilame dembow con el flow callejero Taca, 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 t vamos a montarla al festival del mar y es un año más pa' alucinar somos cámara matizona y nadie no puede parar en un gran escenario con nuestro vocabulario de toda nicaragua ya somos los legendarios apunta en el calendario y llégate con varios llévate a la marimba del barrio el festival del mar una fiesta de primera que logra cada año que la gente lo prefiera los artistas más grandes del país y de allá afuera no intentes superarnos más es que ya no hay manera let's lerolero talento pinolero en la matizadera loco somos los primeros let's lerolero talento verdadero y baila medenbow con el club callejero con el taca 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 con la cámara 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 con el taca 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 con la cámara 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 taca 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 t ¡Pullet!